A Podemos parece no gustarle que los medios de comunicación informen de los violentos disturbios que están protagonizando los radicales de extrema izquierda en diversas ciudades de España en defensa del delincuente Pablo Assel. A través de Twitter, el partido morado ha criticado que siempre que se denuncia en las calles una normalidad democrática. El poder mediático pone el foco en los disturbios para que se deje de debatir del problema de raíz, y nada cambie. Que no caigamos en esa trampa no nos pone del lado de la violencia, sino del avance democrático, han añadido desde Podemos después de que Pablo Echenique animara a los violentos en Twitter. En los últimos días, el partido de Pablo Iglesias se ha negado a condenar la violencia que sus cachorros han protagonizado principalmente en Barcelona y Madrid, pero que también se ha visto en ciudades como Valencia, Granada y Gerona.